Amigos, está con nosotros Cosotas, nuestra amiga que va a hacer manualidades. Hola amiguitos, gracias. Yo me puedo presentar Jesús, gracias. Sí, gracias. Bueno, nos va a enseñar una manualidad. Nos vamos a enseñar hoy a hacer una manualidad muy hermosa. Que son chocolates. ¿Chocolates? Sí, son chocolates muy bonitos, hechos en México. Son pedos de monja. Exactamente, pedos de monja, artesanales hechos en México por monjas. Por monjas. Jesús, ¿me permites darle introducción a mí? Gracias. Sí, está bien. Está con Jesús Mariana Treviño este jueves en la luna con Jesús Guzmán. Gracias. No vamos a hacer esto, vamos a platicar con ella. Nos vemos aquí, véanlo. Pedos de monja. Bueno, ya está listo. No vamos a parar a la luz. A la luz. Y si.